El planeta y el mercado exigen la descarbonización de las empresas para construir un futuro sostenible. Para asegurar esta meta se necesita un camino claro y transversal, para alinear y articular los esfuerzos del negocio y hacerlo parte de su estrategia en todos los niveles y todas las áreas de la empresa. El plan de descarbonización es esa guía que analiza el contexto global, nacional y sectorial para crear una ruta a la medida de cada empresa. El plan de descarbonización incluye priorizar y monitorear acciones para reducir emisiones, fortalecer capacidades de gestión climática y comunicar efectivamente el progreso hacia las metas climáticas. Y de esta forma aumenta la resiliencia y competitividad ante la creciente demanda de acción climática de los inversores, gobierno, clientes y ciudadanos. Actúa ahora para descarbonizar tu empresa y liderar la transformación hacia una economía sostenible. Actúa ahora para descarbonización climática de la creciente demanda solo y esto hamprese que abre la creciente. Actúa ahora para desfan recognition de los inversores, Actúa ahora para descarbonización climática de la creciente. Actúa ahora para descarbonización climática. Actúa ahora para des sooner y como premier今 noERS hacer que 관심 sin todas las formas alternativas. Há atender en este momento a la gelir.